Por mucho que lo intento, no lo consigo, no es que el tiempo pase rápidamente Me diga a mí mismo, seré valiente, llevaré tu veneno pa' siempre conmigo Ese veneno rojo como tu pelo, esa pasión que rompe los corazones Ese licor divino de mil amores que nace de tus dos labios de caramelo Maldito sea cada momento en el que te he pensado Porque pensarte significaba que no te tenía a mi lado Y a mi lado te le me pude cuando más quería y más lo necesitaba Es la pena con la que tendré que vivir cada día Y aunque solo es culpa mía, la llevo clavada en el alma Seguiré recorriendo ciudades buscando de nuevo ese gran paraíso De palacios, puentes y canales, torres, catedrales, casas de colores Y en la orilla de un mágico río donde esa mañana te vi relumbrar Y temblando me dije pensando, ten cuidado que te vas a envenenar El veneno que cambió nuestros destinos Será difícil pero seguiré tus pasos Porque estoy seguro que te encontraré en el camino Maldito sea cada momento en el que te he pensado Porque pensarte significaba que no te tenía a mi lado Y a mi lado te le me pude cuando más quería y más lo necesitaba Es la pena con la que tendré que vivir cada día Y aunque solo es culpa mía, la llevo clavada en el alma Ese veneno rojo como tu pelo, esa pasión que rompe los corazones Ese licor divino de mil amores que nace de tus dos labios de caramelo Maldito sea cada momento en el que te he pensado Porque pensarte significaba que no te tenía a mi lado Y a mi lado Maldito sea cada momento en el que te he pensado Es la pena con la que tendré que vivir cada día Y aunque solo es culpa mía, la llevo clavada en el alma Y aunque solo es culpa mía, la llevo clavada en el alma Y aunque solo es culpa,evido de la hora Y que лучше de la que tendré que vivir cada día Y de las chicas